En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en primera plana a un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las marchas protagonizadas por jóvenes que luchan contra el cambio climático y que se reproducen estos días en varias ciudades del planeta. Para ello me acompañan en este estudio Sabine Grandadam, responsable de la rúbrica de América Latina en el Cuguega Internacional. Bienvenida, Sabine. Buenos días. Y contamos también con mi compañero de la redacción en inglés de Refí, Arnab Berayer. Bienvenido, Arnab. Buenos días. Marchas por el clima protagonizadas por los jóvenes, la nueva llamada Generación Clima, hoy en primera plana. La juventud del planeta sale a las calles para protestar contra el cambio climático ante lo que dicen la inacción de los políticos. Lemas como, en 2050 ustedes estarán muertos, pero nosotros seguiremos en este planeta. Es una toma de conciencia en un mundo en el que parece que los líderes que niegan el cambio climático parece que están en auge. Trump, Bolsonaro, nos vamos a preguntar quiénes son esta nueva Generación Clima y también nos vamos a preguntar quiénes son hoy en día los mayores enemigos del planeta. Pero antes de plantearles estas cuestiones a mis invitados, vamos a repasar algunas de las portadas de la prensa. Por ejemplo, la revista Les And Rock, esta misma semana, ha denominado a esta generación de jóvenes que lidera las protestas como Generación Clima. Otra revista aquí en Francia, LAM, se pregunta en su portada si esta generación puede realmente llegar a salvar al planeta. Quizás en el tiempo de descuento. El diario El País en España, la ONU, pide cambios sin precedentes para evitar la catástrofe medioambiental del planeta. Se refiere el diario al inquietante informe que esta misma semana ha publicado la organización. Bueno, Sabín, lo primero, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Qué características tiene esta nueva Generación Clima que estamos viendo en la calle? Bueno, como lo mencionaba, son jóvenes que están hartos de que la cosa del medioambiente y de la mejora del calentamiento global no avance. Son jóvenes que alzan la cabeza para decir ahora basta y nosotros nos vamos a meter, que somos jóvenes y representamos el futuro. Sin embargo, es una cosa muy nueva. Vamos a ver cómo sigue, si realmente hay una fuerza que se puede expandir a más zonas del mundo. Porque de momento se ve que es una cosa más bien europea. Sí, sobre todo de Escandinavia, Suecia, también lo estamos viendo, en Alemania, Arnav. Un lema que aparece en varias pancartas es ese reproche. En 2050 ustedes están muertos, refiriéndose a los políticos actuales, pero nosotros heredaremos este planeta. ¿Estamos ante una revolución contra el egoísmo de generaciones anteriores? Bueno, para mí eso no es el egoísmo. El egoísmo es un carácter humano, pero es más el individualismo. Por ejemplo, yo pienso que el ser humano hoy es muy individualista frente a la comunidad, a la vida comunitaria. Y también el facilismo, sabe que todo debe ser fácil, necesitamos tener todo a la portada de mano, tener el supermercado, hay máquinas para todo. Entonces, el individualismo piensa al individual. Entonces, claro que el individual no piensa más allá de su propio futuro. Entonces, por eso... El cortoplacismo en política. Eso. Y los políticos, ellos, y los jóvenes tienen razón, en 50 años los políticos no van a estar. Estamos viendo que hay políticos que están elegidos, que están... Es ridículo, por ejemplo, si hablamos de, por lo menos, personas como Mugabe se ha ido, ahora dicen que Bouteflika se van a ir, pero esas personas que tienen más de 80 años, también es una pregunta. ¿Ellos deben estar como liderando un planeta, un país, donde los jóvenes no tienen futuro? Lo paradójico de las situaciones que tenemos, por un lado, esta generación clima, esta toma de conciencia, y por otro, un mundo donde hay un auge de líderes que niegan o ponen contra las cuerdas las evidencias de los científicos sobre el calentamiento global. Lo vemos en el caso de Trump, lo vemos en el caso de Bolsonaro, es decir, especialmente en América estamos viendo a estos líderes. Especialmente en América, especialmente en Brasil, desgraciadamente, que representa una potencia agroindustrial muy grande, y que tiene también la parte de los dos tercios de la Amazonía. Entonces, desde que Bolsonaro llegó al poder, se ve que hay una reducción progresiva y muy determinada de la lucha contra el calentamiento global, y eso está determinado políticamente, y también se va a determinar en los hechos de la política. Yo te puedo comentar cosas que se están preparando y que no van a pasar por el Congreso, por ejemplo, sino con una orden presidencial. Proyectos, megaproyectos, por ejemplo, en la región amazónica del Pará, en el norte del país, donde hay un proyecto liderado por un general ministro de Bolsonaro, que quiere hacer megaproyectos, un puente, una carretera, que no va a servir de nada, sino al transporte ilegal de madera, por ejemplo, o de soya, una central hidroeléctrica. Y eso también despreciando totalmente el modo de vida de los indígenas y lo que dicen, las denuncias que contraponen ellos. Sabín lo conoce bien porque acaba de pasar un mes entero en Brasil, así como conoce bien la región. Hoy en día, Sabín, ¿cuáles son las mayores amenazas para los defensores del clima en América Latina? Es decir, ¿qué supone hoy por hoy ser ecologista en América Latina? Supone estar asesinado, simplemente así. En el 2017, fíjate que unos 200 líderes defensores del medio ambiente fallecieron por asesinado y la mayoría de ellos viene de Latinoamérica. Desde enero de este año 2019, en Colombia solamente 17 líderes indígenas asesinados por ser defensores o denunciar ataques al medio ambiente o megaproyectos. Líderes que reciben amenazas contundentes. ¿Amenazas contundentes? Yo te puedo, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Hay una comunidad indígena que está denunciando en la prensa las amenazas que les hacen unos grupos, por ejemplo, este grupo amenazante se llama Águilas Negras, y dicen en un panfleto, un tipo de flyer, dicen, ya hemos venido asesinando a varios de esos hijos que le han hecho mal a este departamento, le llegó nuevamente la hora al Putumayo, limpieza, agamines y drogadizo, sentencia de muerte a líderes de organizaciones. Entonces, son cosas tremendas y realmente amenazas de muerte, y en contra de eso hay que despertar también. Bueno, y en medio de esta situación, la ONU ha publicado esta misma semana un demoledor informe, su informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, que dice que, pese a algunos esfuerzos puntuales, los modelos de producción y de consumo son completamente insostenibles. Arnab, ¿por qué esta falta de voluntad política para cambiar el modelo cuando todos sabemos que es insostenible? ¿Por qué esta falta de voluntad? Bueno, yo voy a decir sobre la voluntad política. Es que para mí, cuando estamos hablando de medio ambiente, ecología, seamos claros, estamos hablando de la economía, no estamos hablando de la ecología, porque cualquier entidad política depende de la economía, y hoy en día la economía depende de la industria. Y podemos decir que la industria en general hoy no favorece una actitud que protege el medio ambiente. Entonces, ¿cómo podemos tener voluntad política cuando los políticos están con esa industria? Tenemos que cambiar más la voluntad económica. O tenemos que tener proyectos de sociedad futura, o sea, un sueño. Eso. Pero, en cambio, los políticos juegan con el cortoplacismo. Es decir, parece que no ven más allá de lo que son las próximas elecciones. ¿Se necesitan planes? Yo no creo que sea tan sencillo, porque realmente, si... Bueno, si volvemos aquí al tema Francia. Al tema Francia. No ves cómo el movimiento de los chalecos amarillos empezó con una cosa de tasa sobre los carburantes que quiso imponer el gobierno. Ok, yo estoy de acuerdo con que yo no defiendo a Macron ni nada, ok, pero es una cosa contundente de que una movilización social se puso en contra de una tasa que está prevista para reducir también el impacto de los carburantes, o sea, del petróleo, sobre nuestra economía. Entonces, no es una cosa tan fácil tampoco para los políticos llevar a cabo cambios drásticos. Puedes tomar también el ejemplo del plástico. ¿Por qué tenemos todavía tanto plástico? No es que falte tampoco una voluntad política, sino que todo el resto tiene que seguir adelante y son cosas que demoran muchos años. Detrás del cambio climático hay muchos factores. Está la seguridad alimentaria, están las migraciones, está la salud ciudadana, está el conflicto y está la pobreza. ¿Creen que el cambio climático es el factor fundamental que más va a definir la escena política del siglo XXI, Arnab? Bueno, yo voy a decir otra vez que estamos hablando de la economía e industria. Entonces, hoy en día estamos viendo que la ecología se ha vuelto una nueva industria. Entonces, tenemos marcas que se dice orgánicos. Entonces, sí, claro, para mí la política del futuro va a estar como definida por esas tendencias. Pero yo temo que también la economía y la industria van atrás de esto y que se vuelve al final. No es para salvar el planeta, no es para proteger el planeta, pero es para generar más recursos. En Brasil la cosa está muy clara. O sea, Bolsonaro, por ejemplo, dice que la Amazonía es un latifundio improductivo y que hay que integrarlo al sistema productivo nacional. Todo está dicho. Sí, eso es lo que pasa. Yo pienso que para los amazonas y los indígenas una cosa es que es la percepción. Porque hay una percepción que se ha promulgado que los indígenas son inferiores de nosotros, que tenemos que civilizarles. No sé, bueno, podemos decir que eso es una idea que llegó desde la colonización, pero seguimos con eso, seguimos que tenemos que desarrollar la selva. Ellos están, bueno, yo no digo que yo no estoy manique, no estoy como dijo todos los indígenas son buenos, pero muchos indígenas viven en la selva tranquilo, ¿por qué ir allá? Ellos mismos, yo he pasado tiempo con los indígenas, ellos mismos dicen que las amazonas es el ombligo del mundo. Claro. Del ombligo del mundo de donde sale toda la energía, de donde se conecta con el otro mundo. Si destruimos las amazonas, destruimos nuestra existencia. Claro, y es lo que defienden los defensores del medio ambiente, indígenas o no en las zonas, pero sin embargo, como dices, son, o sea, yo ni siquiera pienso que el gobierno brasileño con Bolsonaro consideren mal a los indígenas. Creo que no les importa nada, en realidad no les importa. Lo que les importa es talar árboles, plantar soya y hacer minería y megaproyectos petroleros. Pues muchísimas gracias. En este punto despedimos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en primera plana.